Te voy a decir lo que yo veo, güey, que tenemos que agradecer, tenemos que agradecer que la escuela de medicina nos ha dado un cambio en la longevidad humana, ¿no? Definitivamente. ¿Estás de acuerdo? Además, el retiro y pensión ni me digas, güey. No, ya lo que voy es, o sea, tú y yo aspiramos a vivir 100 años, cabrón. ¿Estás de acuerdo? O sea, 100 años de jodido. Y eso, si nos cuidamos más, peligro y mucho más, güey. Mi pregunta es, ¿esa es tu mortalidad biológica? Vamos a pensar 100 años. Mi problema es que la gente no entiende que la mortalidad financiera no es la misma que la mortalidad biológica, cabrón. Claro, güey. Entonces, yo creo que lo que está pasando hoy es que incrementamos la mortalidad biológica. Y la mortalidad financiera la achicamos, güey, por todo esto. Porque así como las drogas biológicas te hacen daño, güey, las drogas financieras, que es la tarjeta de crédito, es la heroína, cabrón, de esta mortalidad, güey. Así hay un chingo de cosas más, malas inversiones, malas decisiones, meterte dinero a pendejadas. Todo eso afecta a tu mortalidad financiera, cabrón. Entonces, yo lo que quiero que la gente vea, y más que un secreto, lo quiero ver como una revelación, es a ver, cabrón, ¿cuál es tu mortalidad financiera, güey? Entonces, ahí es a donde yo voy. Si yo puedo dejar dinero suficiente para tres generaciones, güey, yo viviría financieramente 300 años. Claro. Ese es el concepto que yo estoy contrastando, y eso es lo que mucha gente no ve. Mucha gente no ve de que va a los 90 años, pero se le acabó el dinero a los 70, güey. Son 20 años de mierda, güey. Mierda, güey. Y te voy a decir otro dato durísimo, Carlos. Tenemos 80 millones de personas activamente trabajando en México, güey. Y el esquema de pensiones cambió en el 97, y están trabajando, güey. Porque creen que las Afores les va a dar suficiente, güey. Y adivina que el primer aforado llega en el 2022, güey. ¿Y qué va a pasar? Compadre, te estás retirando con el 30% de lo que ganabas antes. Imagínate. Ahí te encargo, güey. Carlos, hay que hacer algo con los retirados. Es muy importante, güey. Porque los que saben de inversiones y de finanzas en México, güey, es el mínimo, güey. Claro. Hay una tarea inmensa y vienen problemas sociales muy importantes. De mí, de mí. Es otro tema de estos enormes, ¿no? Pero claro, el generar inversiones, el generar patrimonio que te esté dando recurrentemente ingresos, no solamente para tu generación, sino ya estás pensando en tus nietos, güey. Total. Te va a asegurar que tengas la vida que quieras tener, no importa cuántos años tengas. Y a lo que yo veo con este tema de mortalidad financiera, Mauricio, es que tú eres nuestro médico, güey, en ese sentido. Entonces, yo debería de llegar contigo y decirte, mira, aquí están mis números. Este es el dinero que tengo, este es el patrimonio que tengo, esto es lo que genero. Y tú deberías de darme mi fecha de muerte, cabrón. Que eso estaría muy cabrón, güey. Pero ya cuando la gente tenga conciencia de esto, va a decir, ah, ok. Entonces, hay una fecha en la que me muero. Financiar. Financiadamente, güey. Sí, sí, sí. Pero eso es, o sea, digo, al final de cuentas, quiero, o sea, si estás muerto financieramente otra vez, y les va a cagar a los motivadores que diga esto, si estás muerto financieramente, qué chingados vas a andar resolviendo tu vida, ¿no? Y buscando la felicidad, pero en fin. Gracias.